¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y antes que nada Quiero pedirles una disculpa por no subir videos posteriormente que no he subido Y... bueno pues creo que... estoy de regreso Y al final del video voy a hacer un agradecimiento a alguien Y estoy en casa de Erickson Me viene a quedar un rato por acá y él pues ya está grabando Erickson ¿Qué onda? Está editando un... Estoy editando mi editación Está editando un video Así que... nada Vamos a pasar un rato en la casa de Erickson ¡Chao, chao! Ya estamos aquí ¿Saben que uso el micrófono de mis audífonos para grabar? Nadie te preguntó 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 Un si se cae pierdes challenge consiste en jugar con esta pelota y botar o bolear como ustedes le digan en su país La pelota entre dos, yo en este caso voy a jugar con Erikson Y si se cae pierdes y ahorita vamos a ver el castigo Posiblemente pongamos sentadillas o lagartijas o el reto de las gargas asquerosas o el refresco asqueroso o no se ahorita lo vemos Y ahí yo les pongo en la transición lo que va a ser el castigo Así que una vez que se desocupe, estoy hablando bajo porque ya es noche y pues no puedo hablar muy Así que nada, ahorita empezando vamos a darle con el Erikson Y vamos a darle con Tokio y me pongo el sombrerito de la buena suerte Bueno ya estoy aquí con Erikson listos para hacer el reto Y les explico otra vez El reto consiste en jugar así, más o menos así de pla ahí Aquí vamos a jugar No importa con la cabeza, con la mano, con los pies, con el pecho, con la pechuga, con lo que tú quieras El chiste es no dejar caer la pelota Si no tendrás un castigo Así que Y tendrás un Menos Eso Nueve Pero bueno Así que ya saben que vamos a hacer y ya teniendo eso en listo vamos a darle Si ¡Gracias! 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 Y si lo mueve sexy ¡Dale mami lexy! Y si lo mueve sexy ¡Dale mami lexy! quite a dígancia Y si lo mueve sexy ¡Dale mami lexy! ¡Suscríbete! 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 vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale el castigo final va a ser nada más y nada menos que 20 sentadillas, o sea sentadillas de 1 así y 10 lagartijas así que vamos a ver qué tal va a hacer Ixum el castigo final va a ser nada más y 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 nada más 경우 Este fue el video de hoy Y antes de que termine este video Quiero agradecer al comentario de mi suscriptor Que espero que sea suscriptor El mejor Que estaba pidiendo que subiera videos Saludos a El Mejor Y pues aquí me tienes cumpliendo tus deseos No se preocupen Próximamente estaré subiendo las series Que les traigo en el canal Por ejemplo está la de Zaz La de Zombies Out 4 Les traeré el nivel 3 y 4 de ese mismo juego Y les traeré una nueva serie de Minecraft La serie anterior que tenía Pues mis datos se borraron Y el mundo pues también se borró Es un servidor pero se borró Así que les traeré una nueva serie Igual con mi compañero Erickson Así que el mejor Cumpliendo tus deseos Aquí me tienes de nuevo Chau 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 ¡BOOM! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal!